¡Hola a todos! Hoy es What is Spinning, en mi carro, pero solo álbumes de metal. He escuchado 5 grandes álbumes de metal. Vamos a empezar con lo que estamos escuchando en mi carro, 5 discos en vivo. King Diamond, Deadly Old Vice Live, Killer Album. 2 CDs. Wasp, Double Live Assistant. Un gran álbum de vida. 2 CDs. Muy bueno. Ambien Maustin. Sorry About Fire. Life in a Leningran. Otro killer álbum. Queen in Love, Liar, Heaven Tonight. Amazing álbum. Excelente disco. Loveness. Once and for all. Great playlist. Great songs. Pray for the Dead. Slaughterhouse. Down and Dirty. Walking the Dead. Crazy Nights. And the last one. Iron Maiden. Rock in Rio. Double CD. Double CD. Killer Function. Un gran concerto. Gracias por mirarnos. Nos estamos viendo en el próximo video. Thank you for watching. See you in the next video. Metal forever.